Ahora llega la asistente del día. Amigos, nadie está libre. A cualquiera le puede pasar. Si uno ha estado tantos años como de repente hemos estado nosotros en emergencia, hemos visto toda clase de golpes, caídas, accidentes que se producen por simplemente bajar un escalón, jugar con sus hijos, caminar o correr. Porque en realidad siempre uno tiene el riesgo de sufrir una fractura. Ahora sabrá usted por qué pasa esto y cómo prevenir las fracturas más dolorosas. ¡Vamos a verlo ahora! Amigos, y sin perder más tiempo y para hablar de este tema necesitamos a un asistente. Así que se acerca por favor a nosotros la señora Mariana Zoyla Castillo Valiente. ¡Hola señora! ¡Bienvenida! ¿Cómo le va? ¡Qué gusto de tenerla por acá señora Zoyla! ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Cuénteme señora Zoylita, dígame usted, ¿alguna vez se ha roto un hueso? Bueno doctor, no. No. ¿Qué tal suerte señora que tiene? Usted ya tenía yo, en mi caso, en una mano nomás, trataba de ser arquero. Cinco dedos rotos, he estado con yeso desde acá hasta acá, he estado así, muy juguetón, de repente irresponsable. Pero la persona que realmente se ha roto un hueso, solo ella puede saber cuánto puede doler y cuánto puede molestar. La cosa es que tenemos que ver ahora, vamos a jugar para saber cuánto sabemos, cuánto sabemos y cuánto podemos contarles a nuestros hijos sobre algunas preguntitas que tenemos. A ver, vamos por acá, acompáñenme. A ver, una pregunta, tenemos la primera pregunta. Adelante señor director, vamos a ver. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? Y tenemos, ¿quién dice usted? ¡Fémur! Ajá, vamos a verlo, acá está la respuesta y la respuesta es el hueso fémur, este huesito del muslo, ¿de acuerdo? Del muslo. Tenemos una segunda pregunta, a ver, si nuestros hijos nos preguntan, ¿y cuál es el hueso más chiquito del cuerpo? A ver, ¿quién sabe dónde está? Vamos a mirarlo acá, y es el estribo, dígame señora. Ahora, si esto no tiene la forma de un estribo, ¿no? Por eso se llama así. Es un huesito que está en el oído, es el hueso más chiquito del cuerpo. Tenemos otra pregunta, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son los huesos más planos del cuerpo? Ajá. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Adelante. El cráneo. Cráneo, el cráneo, ¿no? Eso, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, el lomóplato también es un hueso largo. ¿Cuál es uno de los huesos que forma parte del eje del cuerpo? Acá lo tenemos, mire usted, mire usted. Ajá. La pelvis. Este es el eje central con una fijación acá, que es la pelvis en realidad. Ahora, vamos a conocer huesos reales, señor. Si no le molesta, pasemos acá, por favor. Señora, acá tenemos prácticamente un esqueleto completo. Mire usted, y esto es muy importante porque se puede armar así. Siempre con muchísimo respeto, gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Acá tenemos, señora, el hueso más largo del cuerpo. Facilísimo, ¿no es cierto? Claro, claro. Que une la rodilla con la cadera. El hueso más chiquito del cuerpo se encontraría acá adentro. Dentro de este orificio, sacando este huesito, podemos encontrar los huesos del oído. A ver, mire usted. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una fractura? Vamos a comenzar. Primero, el sedentarismo, señora. No estar preparado para hacer ejercicio. Inmediatamente ponerse a hacer un ejercicio para el cual uno no está preparado. La obesidad, la osteoporosis, que generalmente viene en la tercera o cuarta década de la vida en las mujeres y comienza a evolucionar progresivamente si es que uno no toma reconstituyentes de vitaminas y calcio que las mujeres necesitan por problemas hormonales. Luego, el cigarrillo. Obviamente la edad, porque los huesitos se van gastando. Finalmente, la desnutrición por descalcificación, falta de hierro para construir calcio, para construir hueso nuevo. Vamos a ver. Unas fracturas muy dolorosas, señora, serían estas. Vamos a mirarlas, señor director, porque tenemos varias imágenes. Mire usted. ¿Se da cuenta dónde estamos? Ese es la pelvis, señora. Son tres huesos que forman la pelvis. Y si uno se da cuenta, preste muchísima atención, señora, porque mire usted. Mire, esto debería estar alineado, mire. Debería estar alineado. Y no está alineado. Esto está hecho esto, miren amigos. Esta es una fractura de la sínfisis del pubis. Y acá nosotros vemos que hay un fragmento también de huesito. Y si nos fijamos más allá, ahí también se pierde la continuidad del hueso de la pelvis. Este es un traumatismo pélvico severo, porque además estos huesos requieren de cierta inmovilización, incluso a veces fijaciones externas con cláusulas, lesiones muy dolorosas y que requieren muchísimo tiempo para curar definitivamente. Vamos a ver una segunda fractura muy dolorosa. Adelante, señor director, por favor. Ajá. Mire, señora, hemos visto el hueso más largo del cuerpo, ¿no es cierto? Es el fémur que viene de la rodilla hasta la cadera. Y acá hemos visto, mire usted, ese trazo de fractura a nivel del cuello quirúrgico. Miren ustedes, este es el fémur, ¿no es cierto? Y nosotros lo tenemos, en este caso sería el fémur del lado izquierdo. Esto se conecta a una cavidad que tiene la pelvis, donde ingresa y donde se fija este hueso hacia la cavidad cotiloidea, así se llama. ¿De acuerdo? Y acá es donde se produce una fractura en esta zona que se llama el cuello quirúrgico del fémur. Estas son las típicas fracturas de cadera cuando una persona de edad se cae de costadito. Vamos a ver una tercera fractura dolorosa. Adelante, vamos a mirar. Conozca todo sobre esas dolorosas fracturas. Se eleva este huesito que ha quedado hundido. Una tercera fractura dolorosa. Adelante, vamos a mirar. La fractura de coxis. El coxis es la última parte del hueso sacro. Pero mire usted, es justamente este es el hueso sacro y acá tenemos como unas vértebras fusionaditas que vienen a ser acá en grande, como debe ser un coxis normal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si uno se cae, por ejemplo, sentado en una esquinita como esta y justo cae ahí? Puede suceder esto. Una fractura con leve dislocación o luxación del coxis. Vamos a solucionarlo y para eso la voy a invitar por acá, por favor, señora. Usted me espera acá y vamos allá. Tenemos un amigo, un pacientito, ¿de acuerdo? Un paciente. Entonces nosotros vamos a tomar esta columna y la vamos a colocar en la posición en la cual está nuestro paciente. Muy bien. Esto va acá a la columna cervical, columna dorsal, columna lumbar y el hueso sacro. Y la reducción de esta fractura para colocarlo en su sitio se realiza por vía rectal y lo que se hace es, se eleva este huesito que ha quedado hundido y se limpia hasta alinearlo en su forma original para no producir mayores problemas. Esto no se tiene que hacer siempre. En la mayoría de los casos es una luxación que se cura sola. Pero a veces cuando está fuera de sitio puede ocasionar problemas muy, muy serios. ¿De acuerdo? Por eso se hace así. Gracias a nuestro amigo. Y vamos a hacer, dejamos esto en su sitio. Ahora sí, mesa de soluciones, señora, me acompaña por favor porque acá tenemos algunas soluciones para evitar las fracturas. Señora, si nosotros tenemos personas mayores en casa, hay que adaptar la sala de la casa, las escaleras de la casa a las condiciones adecuadas para que una persona mayor, por ejemplo, caminando en pantuflas, no vaya a resbalar justo en el descanso de la escalera. Se recomienda utilizar siempre unos antideslizantes para que las personas no pierdan en ese momento el equilibrio ni pierdan el paso y puedan caer. Hay que preparar las viviendas según las necesidades de la familia. Si tenemos personas de edad en casa, todas las barandas deben estar libres para que la persona se pueda apoyar y no sufrir caídas desagradables. Entonces, otra cosa, generalmente las personas mayores cuando no ven, tienen este problema de pasar desapercibido, por ejemplo, un banquito, alguna zona, algo que está interrumpiendo su camino. Por eso se recomienda que todas las personas tengan sus anteojos a la mano para evitar las caídas. Por último, tenemos acá calcio y vitamina D, que es lo que se necesitan, especialmente en la etapa premenopáusica y menopáusica a las mujeres, para volver a reconstituir ese huesito que se ha ido perdiendo con los años. Cuide sus huesos, señora, cuide su salud y evite accidentes. ¡Vamos a hacer! ¡Gracias! Muchas gracias, señora, soy la muy amable.